Bueno, pues a Rachealdeón, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de charlas dentro del Congreso Baskin 4.0, una de las dos sesiones paralelas en la que presentamos y nos centramos en casos de procesos 4.0. En esta sesión nos centraremos en casos prácticos de aplicación de las tecnologías habilitadoras del 4.0 en ámbitos como la optimización de los procesos, la eficiencia energética y el mantenimiento de los activos. Me presento antes que nada, soy Miquel Niño, responsable de Industria 4.0 en Tecnalia y contamos para esta sesión con un panel de seis ponentes que nos presentarán a lo largo de esta tarde unas charlas en torno a esta aplicación que hemos comentado. Contaremos con Francisco Huertos, de Lortec, Eric Martín Cañete, de Plain Concepts, Iñaki Grau, de Gestamp, Eduardo Novoa, de LKS, Inigo Losada, de Sarenet y Javier Patiño, de MCE Aplicaciones. Para comenzar la sesión, siguiendo este orden, comenzaremos con la ponencia de Francisco Huertos, que es investigador senior en ICA4 Lortec, en el área de control y evaluación y nos presentará una ponencia en torno a soluciones avanzadas de digitalización para la optimización de procesos industriales, para abordar retos en la NISO 4.0 como la fabricación cero de efectos, el mantenimiento predictivo y la customización. Francisco, cuando quieras. Mi nombre es Fran Huertos y trabajo en el departamento de digitalización del centro tecnológico Lortec. El objetivo de esta ponencia es presentaros algunas de las soluciones avanzadas de digitalización en las que ya estamos trabajando desde Lortec con algunos de nuestros clientes. Antes de empezar a hablar de los proyectos, permitirme unas slides para presentar Lortec. Es un centro tecnológico privado, estamos ubicados en Nordicia, en la provincia de Ipúzcoa. Somos miembros de la nueva alianza del BRTA y estamos integrados en la corporación Mondragón. Como centro tecnológico adquirimos y generamos conocimientos en procesos de fabricación y en su digitalización. Y estamos especializados principalmente en cuatro ámbitos. Procesos aplicados a tecnologías de unión, tecnologías de unión definidas como soldadura, láser, arco, fricción, etc. Fabricación aditiva de metales, trabajamos distintas tecnologías dentro del aditivo, inspección automatizada y fabricación inteligente y digital. Y el objetivo es que todo este conocimiento pueda ser transferido al tejido industrial. Algunas cifras generales de Lortec, cifras del 2018, ingresos en torno a 6,4 millones de euros. En el 2019 acabaremos el año por encima de las 80 personas en plantilla, de los cuales en torno a un 30% son doctores. Y luego una foto de los proyectos que tenemos en marcha, 32 proyectos en marcha. 6 de ellos europeos liderados por Lortec. Trabajamos en 11 proyectos europeos, 6 a nivel de gobierno basco, 4 a nivel de diputación. Bien, como comentaba antes, estamos especializados en procesos de unión y aditivo. Pero también trabajamos debido a nuestro conocimiento de materiales metálicos en otros ámbitos, como puedan ser acerías, forjas, fundición, etc. Y desde el departamento de digitalización lo que buscamos es avanzar en la digitalización de estos procesos mediante la implementación de tecnologías habilitadoras del Industry 4.0. Como puede ser la robótica y automatización, la analítica de datos, el internet de las cosas, la integración de sistemas o la simulación de dichos procesos. Bien, una de las claves de que esta mejora de los procesos llegue a resultados y conclusiones en la industria empieza cómo tomamos la captura de estos datos. Cómo los tratamos, qué tipo de análisis realizamos. Y todo esto combinado con un conocimiento experto en los procesos que queremos realmente controlar. Es aquí donde se distingue el Ortec debido a su aproximación, a su cercanía a los procesos de fabricación. En esta transparencia lo que hemos hecho es plasmar un poco el camino, la cadena de valor del dato. Desde que lo recogemos, cómo vamos transformándolo en valor para las empresas. Y los ámbitos en los que trabajamos dentro del departamento de digitalización, ya sea en la captura, donde decidamos qué tipo de señales necesitamos capturar, qué tipo de sensórica vamos a utilizar. Toda esta información necesita ser tratada, filtrada, analizada, para posteriormente poder hacer un análisis de cara a extraer un conocimiento, tendencias en todos estos datos. Una vez que extraemos dicho conocimiento, somos capaces de controlar los procesos. Y como última capa estaría la de la inteligencia, donde manejamos en la actualidad diversos modelos que nos permiten aprender de los propios procesos. Y como he comentado antes, todo esto tiene que ir de la mano de un conocimiento amplio del proceso que queremos controlar. ¿Para qué necesitamos una manufactura inteligente? ¿Cuál es el objetivo de la digitalización? Pues entre otros aspectos, avanzar hacia una manufactura de cero defectos, por ejemplo. Mejora de la calidad, en algunos casos necesitamos inspeccionar el 100% de las piezas fabricadas, mediante tecnología no destructiva. Mejora de la productividad, o incluso para tener un conocimiento más amplio de nuestro proceso. Saber cuándo puede fallar y cuándo falla, cuáles son las causas. Y por supuesto, lograr una optimización y un control de dichos procesos de fabricación. A partir de ahora, mostraré algunos de los proyectos donde implementamos distintas soluciones avanzadas de digitalización. Este es uno de ellos. Lo que veis en la imagen es una célula robotizada que tenemos en Lortec, para soldadura por arco. Y en este caso, lo que hacemos es capturar datos de proceso, datos del robot, datos de las fuentes de soldadura, y además incluimos nueva sensórica, de cara a poder hacer un análisis y poder entender exactamente qué es lo que está pasando mientras nosotros estamos soldando. Esto es algo que hemos realizado en distintos proyectos, con distintos procesos de fabricación. Otro de los proyectos en los que trabajamos son los famosos gemelos digitales. Partimos de una monitorización de un caso real, como podíamos ver en el caso anterior de un robot que está soldando. Todos estos datos los transferimos a un gemelo digital o a una virtualización de nuestro proceso o producto. Esta virtualización nos permite simular el comportamiento de este proceso y hacernos preguntas como qué ocurre si nosotros modificamos este parámetro, cómo afecta si cambiamos las condiciones en las que estamos trabajando. Todo ello nos lleva a poder hacer pruebas que en la vida real, en los casos reales son costosas o directamente no se pueden realizar. Y como resultado de esta simulación obtenemos un aprendizaje, unos parámetros óptimos que luego podemos llegar a implementar en la fabricación real. En este caso quiero mostraros un ejemplo de un proyecto donde trabajamos en realizar un control avanzado de un proceso de aditivo. Es un proceso denominado LMD, donde mediante un láser fundimos polvo metálico con el fin de capa a capa ir construyendo la pieza que queremos construir. El problema es que mientras vamos avanzando en las capas, las capas inferiores influyen en las superiores y va aumentando la temperatura, lo que puede llevar a problemas en cuanto a geometría, defectos, etcétera. Entonces, en este caso, monitorizando lo que llamamos el baño fundido, que es la zona líquida, somos capaces de controlar la potencia del láser para que en todo momento, como veis en la gráfica de temperatura, a pesar de que subimos en capas, la temperatura la mantengamos constante y consigamos una geometría óptima. En las segundas dos transparencias, os quiero mostrar un proyecto que estamos desarrollando con uno de nuestros principales clientes, el cual tiene un proceso de soldadura con un tiempo de ciclo inferior a un segundo. Y lo que el cliente busca con este proyecto es avanzar hacia el cero defectos, reduciendo los defectivos en línea, minimizar las inspecciones visuales que están realizando hoy en día para determinar qué pieza es buena y qué pieza es mala y sobre todo, o además, tener un sistema que les permita tomar decisiones de manera rápida y precisa, sobre todo a la hora de determinar qué parámetros son o cómo optimizar dichos parámetros. De manera esquemática, veis un poco la línea en la que tenemos varios procesos de soldadura. Nosotros capturamos parámetros de máquina para saber exactamente cómo se está realizando dicho proceso de soldadura y además incluimos nueva sensórica, en este caso cámaras, que nos permiten obtener una imagen de la soldadura que estamos realizando. Toda esta información la tratamos, la procesamos, generamos archivos inmensos, hay que filtrarla con el objetivo de poder modelizar el proceso. De tal manera que a día de hoy somos capaces, el cliente lo tiene implementado en línea, de realizar un diagnóstico unitario en tiempo real. Es decir, el cliente sabe en todo momento cada pieza que está fabricando si es buena o es mala. Esto no queda aquí, seguimos trabajando en el proyecto con el cliente y en la actualidad estamos trabajando en un sistema autónomo de toma de decisiones. Estamos buscando correlación entre señales que capturamos directamente del proceso, buscar la correlación con los modelos que hemos obtenido. Algunos de nuestros clientes, este es otro proyecto, Saneado Inteligente, algunos de nuestros clientes fabrican piezas de alto valor añadido, que ya sea durante su proceso de producción o durante el uso del mismo, pues se desgasta, aparecen grietas, lo que requiere un saneado. La eliminación de dicho defecto y luego el subsiguiente saneado. En este proyecto lo que trabajamos es una inspección y reparación de dichas piezas de manera robotizada, de manera que podamos ofrecer a los clientes una metodología repetitiva y sobre todo que tengan trazabilidad de qué es lo que han hecho en cada una de las piezas. La pieza que veis en la imagen no es una pieza industrial, por temas de confidencialidad hemos preferido incluir una con la que hemos hecho varios ensayos. Es una pieza que veis que tiene varias cavidades, varios defectos. Entonces, en este proyecto, inicialmente, mediante técnicas de inspección en 3D, lo que hacemos es obtener un CAD de dicha pieza. Una vez que tenemos dicho CAD, dicho digitalizado, somos capaces de calcular cuánto tenemos que rellenar en cada una de las cavidades. De esta manera, utilizando un software de CAD CAM, generamos las trayectorias que tiene que realizar el robot para cubrir la totalidad de las cavidades. Y como veis ahí, en la parte inferior, mediante un entorno virtual, incluso podemos llegar a simular cómo estamos realizando ese trabajo. Y como último paso, sería realizar el proceso de relleno saneado de las piezas en una célula robotizada que tenemos en Nortec. Bien, al principio comentaba que uno de los puntos en los que estamos especializados en Nortec es en la inspección y sobre todo en la termografía. Utilizamos dos tipos de termografía. La termografía pasiva, mediante la cual medimos directamente la radiación de una superficie con una cámara térmica. El objeto está caliente y lo medimos. Esto nos permite localizar puntos calientes que pueden ser objeto de alguna desviación en el proceso o incluso algún fallo o incidencia que podamos tener. Y mostramos un ejemplo durante la fabricación de tubo de acero cómo detectamos puntos calientes que pueden indicar que algo estamos haciendo mal. Y luego, otra aplicación donde utilizamos la termografía pasiva es dentro de un proyecto europeo HyperCog donde determinamos el estado del refractario dentro de las cucharas que transportan acero líquido. De esta manera podemos determinar el momento adecuado o óptimo para poder sustituir dicho refractario. junto con la termografía pasiva también trabajamos en la termografía activa. En este caso la pieza está a temperatura ambiente y nosotros aplicamos una energía ya sea por láser o por inducción para de manera local poder determinar defectos superficiales en dichas piezas y poder determinar si la pieza es correcta o no. de manera esquemática a la izquierda veis una imagen del laboratorio que tenemos en Nortec donde tenemos un robot con una cámara termográfica y un inductor y la pieza que queremos analizar. Virtualizamos dicho proceso de manera que calculamos las trayectorias que tiene que llevar a cabo el robot para inspeccionar el 100% de la superficie. En todo este tránsito en todas estas trayectorias vamos obteniendo imágenes y mediante una algoritmia propia del Ortec procesamos las imágenes y detectamos de manera automática los defectos. Pero no nos quedamos solo ahí sino que luego además localizamos los defectos dentro de la pieza. Ello nos permite identificar áreas problemáticas que incluso puedan llevar a una optimización del proceso de fabricación. Y en la tabla inferior tenemos distintos ejemplos donde hacemos una comparativa con métodos de inspección manual como puedan ser líquidos penetrantes o partículas magnéticas y lo comparamos con lo que nosotros vemos en termografía que es un proceso limpio en el que no incluimos ningún tipo de líquido por ejemplo. Y vemos que somos capaces de identificar tanto defectos largos grandes como defectos en torno a 200 micras. Y el último proyecto que me gustaría presentar hoy es un proyecto europeo el proyecto HyperCock liderado por Lortec cuyo objetivo es avanzar en la digitalización de las empresas permitiéndoles ser más flexibles en la toma de decisiones sobre todo ante cualquier tipo de incidencia que puedan tomar una decisión más correcta y de manera más ágil. en este caso se plantea una arquitectura novedosa basada en sistemas ciberfísicos y esta arquitectura soportará por ejemplo aspectos de inteligencia artificial modelado optimización analítica de datos IoT aspectos de ciberseguridad herramientas para la ayuda a la toma de decisión incluso sensórica nueva que entendemos que es necesaria para poder entender mejor los procesos. Todo esto será implementado en tres casos de uso como son el caso de Sidenor es Acero Cimsa es una cementera turca y el caso químico es Solvay una multinacional francesa. En esta transparencia podéis ver algunos de los clientes con los que trabajamos habitualmente y bueno gracias por vuestra atención. Gracias.